¡Echalo, bariachi! ¡Suelve a dudas, muchachos! ¡Puérdame a este año! ¡Puérdame a mi madre! ¡Yo no necesito a casi a mí hostia! ¡Déjame, madre, que te caigo, señora! ¡Vengan sin interrupción! 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 Quiero llenarme de esos cien flores, amar de mis amores y de mis alegrías Con mi sexito, en el mes de mayo, yo quiero en los nueve Mi amor, cuando lo salía Quiero llenarme de esos cien flores, amar de mis amores y de mis alegrías Con mi sexito, en el mes de mayo, yo quiero en los nueve Mi amor, cuando lo salía Buenas noches, venimos a celebrar hoy Hoy va a la señora Dilma Hoy, un aplauso para Dilma, de ruso, con buenos hijos Hijo de familia Si los lugares van señores como están Si el dejo, en el mes de la ruta, en las vidas El día, en el mundo, en los brazos Y tranquilo, en los pies, en las vidas En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!